hola a todos ya todas saben que estamos a muy poquito de que sea navidad y es por eso que vamos a hacer decoraciones navideñas en este caso caritas de papá noel y de duendes y vamos a necesitar los siguientes materiales una hoja blanca papeles de colores que se puedan recortar pegamento plasticola tijera y elementos que tengamos en la cartuchera para pintar vamos a buscar una hoja blanca y la vamos a cortar en tiras largas si las tiras son muy anchas van a ser menos y si las tiras son más finitas van a seguir más ustedes van a elegir la cantidad y van a poner plasticola o pegamento en la parte superior y una vez que hagan esto van a tomar el otro extremo de la tira y van a ejercer presión para pegarlas van a quedar como si fueran gotitas de agua estas van a ser las barbas de papá noel ahora tenemos que ir a buscar un lápiz que tenga algún tono de piel que quieran usar o puede ser también un marcador y van a realizar un medio círculo en donde habían puesto anteriormente la plasticola en la parte superior y lo van a pintar después le van a agregar una nariz que puede ser del color que ustedes quieran seguido hice dos puntitos para representar los ojos arriba y el costado de la nariz y por último en la parte de abajo de la nariz realice la boca en este caso una sonrisa pero ustedes pueden elegir otra expresión puede estar sorprendido puede estar mostrando los dientes o sacando la lengua por último a este papá nobel le falta el gorro entonces lo que hice fue recortar un triángulo de color rojo pero también podría ser de otro color y tomé la punta y la doble hacia abajo así le damos la sensación de que ese gorro está caído y doblado con un puntito blanco que hice con el sacavocados realicé el pompón de la punta y así está ya terminado nuestro papá noel podríamos seguir decorando como nosotros quisiéramos pero tengan en cuenta que esto puede tener muchas funciones puede ser una guirnalda puede ser un colgante para el árbol o pueden utilizarlo como un imán para algún sector de la casa ustedes lo pueden decir si quisiéramos hacer duendes la primera parte sería la misma pero en este caso lo que hacemos es cambiar el gorro entonces hice también triángulos en este caso no lo doble pero lo que hice fue decorar esos gorros como lo decoran como quieran en este caso lo hice con tiras de papel que después recorte los sobrantes pero podrían hacerlo con lápices con fibra con pintura con brillo con lo que tengan en casa y también en la punta les agregué unos pompones y estos serían los ayudantes de papá noel lo mismo hice con el amarillo lo decoré con tiritas le puse un pompón y listo ya tengo los adornos para navidad espero que les haya gustado esta actividad la verdad que a mí me encantó les mando un beso enorme y hasta la próxima semana y